¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas aquí al Palacio Pereira, sede de la Convención Constitucional, pero nosotros aquí en Mapa Constituyente estamos recién comenzando para que usted vote informado e informada en septiembre. Esto es un espacio colaborativo en los que estamos Ladera Sur, Mi Voz, Zúbela y The Clinic para darle todos esos puntos de referencia y no se pierdan el camino hacia una eventual nueva Constitución. Y aquí a mi lado está José María del Pino de Zúbela para acompañarnos los dos aquí mutuamente para hacer las preguntas a los especialistas que nos van a ayudar en un tema sumamente importante del borrador. Claro, Maka, porque estamos recorriendo este mapa constituyente para que usted tome su decisión el próximo 4 de septiembre. Y este capítulo en particular es de aquellas cosas muy novedosas respecto a lo que Chile conocía dentro de su ordenamiento constitucional. Y tiene que ver con los sistemas del conocimiento, con el acceso que tenemos las personas al conocimiento, con la protección también de la autoría y de la propiedad intelectual, y con distintos elementos que sin duda alguna, sobre todo el mundo científico, está mirando muy muy de cerca. Así que quédate con nosotros porque aquí comienza Mapa Constituyente. Y comenzamos Mapa Constituyente presentando precisamente a los especialistas que nos van a ayudar ahí a tener puntos de referencia en la ruta hacia este sistema de conocimiento. Está aquí con nosotros Francisca Reyes, ella es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y también de la Universidad Católica de San Pablo de Perú. Francisca, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada de estar acá. Y a su lado está José Ignacio Núñez, el ex coordinador académico del Observatorio Nueva Constitución y director del área de Derecho Público del Magisterio en Derecho Público de la Universidad Central. José Ignacio, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Macarena y gracias a José María por la invitación. ¿Tartamos José? Abramos los fuegos. Siempre nosotros partimos haciendo una pregunta general y de ahí vamos a elementos más puntuales que la ciudadanía pueda estar buscando poder responder. Quiero partir preguntándoles qué es o qué entendemos por sistema de conocimiento y cuál es la relevancia de que estén incluidos en la Constitución. Porque este es un tema que no está contemplado en el texto actual 2005-1980, como guste la audiencia, pero en la que hoy nos rige esto no está contemplado. Comencemos contigo. Podríamos decir en palabras sencillas que sistemas de conocimiento, claro, efectivamente no está explícito en la Constitución actual. De hecho, si es que hay alguna que otra mención que pudiésemos rescatar un poco de repente del artículo 19, alguna que otra alusión, por ejemplo, a que los avances tecnológicos, los avances científicos, esto se incorporó al 2021, están al servicio de la persona. Una que otra alusión, pero todo muy ambiguo, muy implícito, se incorpora ahora y, como ustedes preguntan, podríamos decir, a grandes rasgos es la articulación de todos aquellos derechos y libertades que se relacionan precisamente con los avances científicos, los avances tecnológicos, con miras a la obtención de conocimiento y, en relación justamente con esto, con todos aquellos derechos que buscan justamente proteger este conocimiento y hacerlo accesible a las personas. Eso a grandes rasgos. José Ignacio, hay quienes opinan precisamente por qué esto era nuevo, al nivel de profundidad o con la amplitud que ahora está en la Constitución. Efectivamente. Dicen, no era necesario quizás eventualmente haber hecho un capítulo específico, haber tenido una comisión, haberlo establecido casi al mismo nivel, por ejemplo, de otros capítulos. Uno dice que quizás mucho de esto podría haber sido materia de ley. ¿Concuerdas tú con eso o crees que los tiempos hacían indispensable que una Constitución del siglo XXI viniera con capítulos que fueran directamente referidos a este tema? Mira, hay varias preguntas implícitas en la interrogante que tú estás planteando. Efectivamente, no hay, y esto es una cuestión que debemos tener bien claro, no existe un catálogo, un inventario de las materias que deban ser de ley y materias que deban ser de Constitución. Por lo tanto, hay que partir de esa premisa cuando evaluamos qué cosas están presentes en el proyecto, en el borrador de nueva Constitución y cuáles no, comparativamente con las Constituciones anteriores. Al final del día, las Constituciones son una respuesta a las necesidades que vamos teniendo. Cuando tenemos frío, nos abrigamos. Cuando tenemos calor, andamos con ropa un poquito más ligera. Las Constituciones hacen lo mismo, van identificando dificultades, van identificando necesidades que tiene el país, que tienen los Estados, que tienen las personas y las sociedades, y van incorporando esos elementos. Y desde este punto de vista, la cultura, la ciencia y la tecnología estaban bastante preteridas dentro del texto de 1980. Había menciones muy marginales y que comparativamente con otros países, Brasil, por ejemplo, estábamos muy en deuda. Y ojo, cuando hablamos de sistemas de conocimiento, no hablamos de sistemas de conocimiento únicamente en perspectiva occidental o en perspectiva de laboratorio, sino que hablamos de patrimonio, hablamos también de cultura, hablamos de conservación de la lengua. Y cuestiones súper importantes también, del control de la actividad científica. Si uno lee el borrador del texto de Nueva Carta Fundamental, se incorpora, por ejemplo, la bioética como un elemento importante dentro del control. Y se crea un consejo de bioética para que oriente la investigación científica, respetando los valores que son matrices dentro del proyecto de Nueva Carta Fundamental. Entonces, yo soy de aquellos que celebra que se incorpore como un elemento autónomo y que también se ha discutido autónomamente respecto de otros derechos, porque permite una autonomía y una independencia, excindiéndolos de la única vinculación, las únicas menciones que había en la cultura respecto del derecho a la educación, el 19 número 10 actual de la Carta Fundamental. No, ¿quieres ir tú? Me surgieron como 20. Vamos, primero contigo. Adelante, por favor. No, es que a raíz de lo que está diciendo José Ignacio y le pregunto a Francisca. Claro, cuando de repente son temas, no digamos que nuevos, porque la verdad que ya tienen década, pero claro, para la historia constitucional son de ahora. Son innovadores dentro de nuestra historia. Totalmente. De repente uno podría pensar, si uno no corre el riesgo de establecer ciertos principios que todavía ni siquiera están, digamos, saldados o hay un consenso en torno a eso. Cuando son de repente principios que son relativamente modernos o muy recientes, porque uno tiene que pensar que es un texto que tiene que funcionarlo el año 2023, el 2030, el 2040 y ojalá otros más que vengan. No se corre de repente ese riesgo de establecer en la Constitución principios que todavía no tienen un consenso transversal en un tema que es tan, digamos, que es tan moderno, entre comillas. Alguien me podrá decir, bueno, el presidencialismo que tiene 200 años tampoco cosa de consenso y les concedo el punto. Pero aquí, claro, es algo tan nuevo que me imagino que puede haber algunos reparos al respecto. Francisca, no sé cómo lo ves. Me parece que en este caso concreto no es tan así. Si bien la bioética, el desarrollo científico, uno tiende a verlo quizás como con ojos un poco suspicaces, uno lo asocia con ciencia ficción, con transhumanismo, estas corrientes de mejora genética, ensayos clínicos, cosas que a veces pueden parecer un poco alocadas. La verdad es que hace rato nuestro sistema, podríamos decir, científico, está funcionando acorde a estándares internacionales que nosotros internalizamos sin necesidad de que estuviesen consagrados en una ley como tal. Tenemos la Ley de Investigación Científica del año 2006, pero que está muy atrás en relación con los avances tecnológicos. Entonces, no me parece que estemos quedándonos muy adelante en relación con los avances que se vienen. Por el contrario, recién nos estamos poniendo en línea con los tiempos. Porque en el fondo lo que vamos a hacer es explicitar principios que están recogidos en los tratados internacionales, en las declaraciones internacionales, por ejemplo, sobre bioética y derechos humanos, ya desde el año 2005. Entonces, simplemente vamos a explicitar y a darle rango constitucional a estos principios que estamos de alguna u otra manera incorporando ya en Chile cada vez que se hace un ensayo clínico se tienen en cuenta estos principios sin necesidad de una ley. Entonces, de todas maneras, favorece que los incorporemos ahora ni siquiera a una ley, sino a una constitución. No me parece que estemos, en el fondo, haciendo ciencia ficción o adelantándonos mucho, sino simplemente nos estamos poniendo al día. No sé si... José Ignacio, uno de los temas que ha generado discusión, más o menos eslogan en la prensa, tiene que ver con la protección de los derechos de autor, con lo que tiene que ver con las patentes, los descubrimientos, la rentabilidad social que podría tener conocimiento, que en estricto rigor alguien reclama derechos sobre su autoría, ¿no es cierto? Pero que el bien potencial que puede generarle a la sociedad tiene que lidiar con costos, con patentes, etc. ¿Cómo crees tú que quedó configurado y cuáles son, a tu juicio, los pro y si encuentras algún contra en esta protección que establece la Constitución? Yo creo que aquí se aplica el refrán de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y hay, respecto del derecho de autor, una crítica que se puede efectuar, que es que explícitamente no protege la propiedad industrial. Sí protege la propiedad intelectual y a mí me parece que está en términos más robustos que lo que hoy día establece el actual artículo 19, número 25, que habla más bien de la libertad de creación de las ciencias y de las artes, más que de la vinculación entre autor y la obra que se efectúa. Pero aquí claramente se sigue la matriz que está presente en los principios que orientan la Carta Fundamental, y es el Estado Social y Democrático de Derecho. Toda creación, todo bien en definitiva, incluso el medio ambiente, debe cumplir ciertas funciones, aunque hablemos de que el medio ambiente es titular de ciertos derechos fundamentales, como lo dice la misma Constitución en el capítulo respectivo, los derechos fundamentales. Entonces todo se, y por eso es bien importante el nombre sistema, que es un orden articulado que apunta a un fin específico. Por lo tanto, esta lógica del derecho de autor también obedece a la satisfacción de los intereses que están vinculados con el Estado Social y Democrático de Derecho, en el sentido de que también se robustecen derechos sociales, como el derecho a la educación. Y el conocimiento es parte indispensable de la educación. Pero sin perjuicio de eso, son cuestiones autónomas. Una cosa es el conocimiento, que podemos decir que es el acervo, ya que estamos aquí en el Palacio Pereira y tenemos una estupenda biblioteca y esto es patrimonio nacional. Pues bien, una cosa son estos bienes que nos dispensan la posibilidad de acercarnos a la enseñanza, de educarnos, y otra cosa es la educación. Pero si no se garantiza o no se regula adecuadamente la tenencia, la posesión y el uso del conocimiento, es irrealizable un derecho a la educación. Y podríamos vernos enfrentados a la situación de que a lo mejor en materia de protección de derechos industriales o de autor, Chile sea un país menos atractivo para que incluso capital humano extranjero pudiese venir a generar, a desarrollar innovación en Chile. Yo tiendo a pensar que todo va a depender de cómo posteriormente se aterrice, porque efectivamente, como bien dice José Ignacio, queda consagrada la propiedad intelectual de manera más robusta que como está actualmente en la Constitución. Sin embargo, la forma en que ese derecho se va a proteger en la práctica va a ser materia de ley. Entonces, creo que va a depender un poco del escenario de cómo esa ley posteriormente va a ser efectiva la exigencia de ese derecho. Entonces, quedamos un poco sujetos a la dictación de esa eventual ley posterior, que no sabemos si va a ser una nueva ley, si va a ser una actualización de la ley actual que tenemos. Entonces, creo que quedamos ahí un poco al devenir de esa modificación legal. Ahora, si me permiten un punto, nada de lo que se establece en materia de derecho a autor en este proyecto de cartas fundamental es incompatible o vuelve inconstitucional la actual legislación respecto de la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Por lo tanto, esto no significa de ninguna forma que se vaya a borrar o se vaya a derogar la legislación que existe. No hay un cambio para los científicos y científicas que puedan decir ya, Chile es un país menos atractivo para investigar. O sea, en esta materia sí hay plena certeza jurídica. Exacto. Y a la inversa. El Estado se compromete en distintos artículos dentro del capítulo de sistemas de conocimiento a adquirir un compromiso especial por fomentar y por apoyar la investigación científica. Por lo tanto, frente a la pregunta que formulaba hace unos momentos, José María, yo creo que Chile se va a convertir en virtud de esta legislación o de esta normativa constitucional, más bien dicho, en un país más atractivo que fomente las ciencias. Hablaban recién de que una de las gracias que tiene es que se habla de sistemas de conocimiento. Claro, que articula, digamos, el conocimiento en toda su amplitud, pero también... Y que integra las distintas formas de conocimiento. Ahí voy también, porque creo que, claro, en el mejor de los casos se integra, pero también podemos pensar que en algún minuto quizás hace colisionar o vamos a tener situaciones en las cuales dice, bueno, pero ¿qué eslabón de todo el conocimiento que tenemos aquí va a primar? Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que puede pasar con culturas indígenas, que pueden eventualmente, y sabemos que esta es una constitución que busca proteger mucho a las culturas indígenas, les da autonomía, da autodeterminación en algunas instancias, tienen escaños reservados, es decir, es una constitución que busca que tengan un sitial que hasta ahora no habían tenido. Y me imagino que hay sistemas de conocimiento, estoy pensando, quizás, dirá, bueno, eso es un caso puntual, pero es que vamos a llegar a casos puntuales, en que de repente va a haber comunidades que van a apelar a que ciertas cosas, ciertos conocimientos, se llevan con una metodología que para ellos es la que corresponde, pero eso puede colisionar con un sistema, digamos, quizás más occidental, donde se hace como se hacen otras cosas. Y ahí podemos tener un conflicto. La constitución prevé esos escenarios, dice cómo se tienen que resolver, o eventualmente van a ser minoritarios, y bueno, cosas que pasan, no más, Francisca. Me llamó mucho la atención que si hay algo que consagra este borrador de nueva constitución es efectivamente la posibilidad de crear artes, de crear nuevas culturas, que en el fondo permitan esta visión un poco más omnicomprensiva de la realidad, lo que me parece totalmente destacable, porque al final convivimos en un mundo donde tenemos cosmovisiones diferentes. Ahora, efectivamente, me llama mucho la atención que no exista una limitación. Ahora, si nos preguntamos cuál puede ser la limitación a la creación de culturas o de artes, la verdad es que es muy difícil establecer un límite constitucional a la creación de artes o de culturas. Es algo muy difícil en la realidad práctica de delimitar. La constitución actual, cada vez que establece límites, siempre dice la moral, las buenas costumbres, la seguridad nacional, el orden público, pero el borrador de nueva constitución no acuña ese tipo de conceptos. Entonces, efectivamente va a ser una dificultad práctica tratar de delimitar, efectivamente, cuando algún grupo cultural quiera establecer una creación artística o, en el fondo, explicitar una cosmovisión que se contraponga a la de otro grupo, siendo que ambas son igualmente legítimas. Entonces, yo creo que va a ser una de las dificultades prácticas a las que nos vamos a enfrentar porque no existe esa limitación. O sea, es una de las cosas que el actual borrador dice que será también regulado por la ley en su momento. Entonces, vamos a tener que nuevamente esperar a ver qué va a decir la ley. José Ignacio, ¿ves algún riesgo? Más que posibilidad de conflicto entre los acervos culturales o científicos o de conocimiento, yo veo que esto es una posibilidad de enriquecimiento del horizonte cultural que tenemos. De hecho, se reiteran varias disposiciones de la constitución, no solamente a propósito de sistemas de conocimiento, sino que también a propósito de derechos fundamentales, que la censura previa o la censura es una cuestión que no está permitida. Por lo tanto, ahí hay un estímulo para la creación y la creación en libertad. Segundo, hay un reconocimiento que también está en línea con la definición de Estado que tiene el Estado de Chile. Si Chile es un Estado multicultural, evidentemente debemos darle el espacio o el equivalente espacio para que todas las culturas y formas de conocimiento, el conocimiento es una dimensión de la cultura, tengan la misma plataforma. Y en ese sentido, a mí me parece bien difícil que puedan colisionar diferentes sistemas de conocimiento. Lo que pasa es que al final del día las ideas terminan compitiendo en una especie de, o compareciendo en un espacio común, y cada persona va a ir comulgando con las ideas que le parezcan más razonables. Uno ve si es terraplanista, por llevarlo a un extremo por ejemplo, si es terraplanista o no, si es antivacunas o no, pero lo que no podemos prohibir es que alguien plantee la teoría terraplanista o la teoría antivacunas. Y eso no va a acontecer. Y siempre, sin perjuicio de que no se establezcan límites explícitos dentro de la lógica del sistema de conocimiento, ojo, la Constitución es una sola cosa. Y por lo tanto, cuando exista alguna divulgación o alguna idea o alguna propuesta que pueda afectar otros derechos fundamentales, ese límite va a estar establecido por esos mismos derechos fundamentales. Y también por el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, esa pregunta que plantea Macarena, que es frecuente respecto, por ejemplo, del pluralismo jurídico, más bien, yo creo que en el área del sistema de conocimiento no es una cuestión o no es un problema que vaya a acontecer. Ahora, este es uno de los temas novedosos para la Constitución de Chile, al igual que otros, y en todos nos vemos enfrentados a lo que dice el papel, es decir, la visión retórica, poética, estética que tiene la propuesta versus la realidad a la que se tiene que enfrentar. Y los quiero llevar a esa realidad porque Chile, en comparación con los países desarrollados, invierte mucho menos porcentaje de su PIB en investigación y desarrollo, que es uno de los elementos de este sistema de conocimiento, no la investigación científica. ¿Cómo lo hacemos para que la Constitución, o lo que propone esta nueva Constitución, se traduzca en política pública y no quede, como por ejemplo ocurre con otras materias, en países como Ecuador, que buena parte de su Constitución no está aún ni siquiera en ejecución porque la política es incapaz de gestionar las expectativas que el mismo texto genera? Conversamos contigo, Francisca. Me parece que una de las formas más realistas y adecuadas de traducir lo que consagra este borrador de nueva Constitución en el fondo en una política pública efectiva y real es fortaleciendo los sistemas de financiamiento de investigación que actualmente ya existen en el país. O sea, tenemos Fondesit, por ejemplo, tenemos una serie de becas para posgrado a las que pueden acceder. Entonces me parece que, por lo menos provisoriamente, hasta que se logre establecer algún sistema presupuestario adecuado para hacer una destinación más directa, una buena forma de traducir esta consagración de los sistemas de conocimiento con el derecho a crear culturas, arte y fomentar la libertad de investigación en una política real sería fortaleciendo y promoviendo, por ejemplo, la ampliación de nuevos fondos de investigación, la ampliación de nuevas becas de posgrado. Me parece que esa sería una forma real de, en el fondo, llevar a la práctica lo que esta Constitución está consagrando. Ahora, perdón, pero siempre iba a estar el peligro de la judicialización, ¿no, José Ignacio? Porque uno podría decir, a ver, mira, han pasado cinco años desde que la Constitución se promulgó, no hemos avanzado a los niveles ni a los compromisos que se le hace adquirir al Estado en esta nueva Constitución y esto podría empezar un camino de judicialización. Y perdón que uno haga un poco de abogado del diablo, respecto a una legítima aspiración, pero al final del día los gobiernos los gobiernan personas y las personas no siempre cumplen. Entonces, nos vemos la obligación de preguntar cómo se responde a esas expectativas. Ahora, parto de la premisa. No sé si no haya abogado que no sea abogado el diablo. Eso partamos de esa premisa. Eso es parte de la formación profesional. A confesión de parte, a confesión de parte de la nueva prueba. Pero bueno. Mira, aquí yo creo que hay dos o tres cosas bien importantes que mencionar. Me parece fantástico que dentro de los sistemas de conocimiento no se haya transformado o no se haya llegado al detalle de las políticas públicas. Porque las constituciones tienen que servir para distintos gobiernos. Macarena lo decía hace un momento que la Constitución debe durar o tiene una pretensión de duración mayor que las leyes. Ahora, ojo, también eso hay que tomarlo con cierta cautela. Estudios internacionales, por ejemplo, demuestran que las constituciones suelen durar entre 20 y 30 años. Por lo tanto, tampoco es nos estamos cazando tantos en el futuro con lo que establezca la Constitución. Es como una Constitución por una generación, básicamente. Exactamente. O para la generación que viene, en definitiva. Segundo, aquí el problema que se produce es el mismo problema que acontece respecto a los derechos sociales, que tiene que ver con el costo de los derechos. Y la respuesta frente a ese problema es todos los derechos cuestan. Lo que marcan las constituciones cuando establecen estos compromisos que no están tan determinados como política pública, como programa de gobierno, es que establecen o definen prioridades para ver dónde se van a invertir los recursos. Y esto lo explico con un ejemplo súper cotidiano. Si ustedes o todos tenemos un presupuesto específico, ¿verdad? Es una máxima, una cuestión lógica dentro de la economía, y por eso existe la economía, que los recursos son escasos y las necesidades son múltiples. Por lo tanto, uno tiene que priorizar. Y cuando la Carta Fundamental establece estos compromisos en materia de sistemas de conocimiento, lo que nos está diciendo es, ya, si usted tiene, por ejemplo, cierta cantidad X de dinero, ¿qué va a hacer? ¿Se va a comprar una bebida gaseosa? ¿Se va a comprar algo que, una corbata más bonita, un atuendo que simplemente satisfaga su vanidad? ¿O va a comprar un libro? Y lo que impone es que, cuando se efectúen estas discusiones, el objetivo, el norte, sea comprar el libro. Y eso, ojo, hay que también articularlo con otra disposición que está presente en materia de derechos fundamentales, que es la cláusula de responsabilidad fiscal, que es algo que se nos suele olvidar. Toda la satisfacción de los derechos fundamentales implica un deber progresivo de ir dándole satisfacción en la medida de lo posible, mandatos de optimización, donde se dice el lenguaje jurídico-técnico, pero con responsabilidad fiscal. Entonces, si es que llegara a judicializarse este tema, siempre va a estar presente esta cláusula. ¿Existían efectivamente los medios para hacerlo? ¿Era proporcionada la decisión que se adoptó? Entonces, yo en materia de sistemas de conocimiento no tengo tanto temor de que pueda judicializarse, sin pensar, o sin dejar de pensar, que tampoco es malo, que si hablamos de derechos fundamentales, cuando estos no se cumplen, haya alguien, un tribunal que efectivamente diga usted tiene que cumplirlo aunque no quiera hacerlo. Francisca, ¿qué hay en cuanto a la institucionalidad en torno a estos sistemas de conocimiento? Hablamos, por ejemplo, ya hay talos fondes CIT, hay becas que están andando, pero hemos visto como en otras áreas la Constitución también ha ido innovando. Por ejemplo, quizás el que es más evidente o puede ser eventualmente bueno para el ejemplo, tiene que ver con el agua, donde se crea una agencia nacional de agua y toda una institucionalidad bastante detallada, digamos, cómo va a ser para todo el país y bueno, con algo bastante específico que es el tema del agua. ¿Nos encontramos algo similar cuando hablamos de conocimiento o la institucionalidad actual va a poder adaptarse, quizás con alguno ajuste, a lo que está proponiendo el borrador? No, o sea, si hay algo que tiene de novedoso esta Constitución es que efectivamente consagra la creación de varias instituciones u órganos nuevos, las comunas autónomas, asambleas regionales, etcétera. Entonces, en cuanto a sistemas de conocimiento en particular, me parece que articula relativamente bien lo que existe, que tenemos a grandes rasgos, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la actual ANID, con también en materia de bioética algo que a mí me suscita algunas dudas, porque la Constitución crea esta Comisión Nacional de Bioética, este Consejo Nacional de Bioética, que es una institución que ya había anteriormente creado la Ley 20.120, el año 2006, pero que nunca, nunca en el fondo se conformó, nunca se concretó y que en la práctica es una institución que no existe. Entonces, la consagra nuevamente, la eleva a jerarquía, a rango de jerarquía constitucional, esperando que esta vez ojalá se pueda consagrar, porque me parece que es una institución relevante para el funcionamiento de nuestra República. Entonces, me parece que, en general, en sistemas de conocimiento en particular, no es tan novedosa, a diferencia de otras materias donde crean muchas nuevas instituciones y lo que crea logra articularlo muy bien con lo que ya tenemos. Eso, a grandes rasgos. Sí, yo respecto a ese tema, creo que, a diferencia del caso que tú mencionas, que es la institucionalidad para el cambio de las aguas, una entidad encargada del conocimiento haría todo lo contrario que se quiere perseguir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la defensoría del pueblo que se establece es para combatir una acción del Estado que tenga que ver con violación a los derechos humanos. Los que ya existen, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, son para frenar actividades. Lo que se está buscando aquí es que prolifere el conocimiento y es un deber de todos los órganos de Estado, cuando lo menciona la Constitución, ejecutar políticas públicas que fomenten los sistemas de conocimiento. Por lo tanto, centralizar todo en un único organismo hubiera ralentizado todo el proceso. Claro, y poner muchas veces a la política a liderar, la política en Chile tiende a responder los cambios que la sociedad le manifiesta, no a liderar esos cambios, en materia científica me parece que... Tenemos una política muy reactiva en general y acá lo que necesitamos en el fondo es más promoción. Claro, el conocimiento tiene que ir en el fondo, ojalá explorando, yo creo que en 20 años vamos a estar hablando de cosas que ahora ni siquiera nos imaginamos que van a estar siendo investigadas, así que ahí es importante. Nos quedan nada, un minuto. Ese punto, lo que más destacan de sistemas de conocimiento en la Constitución en esta última pasada para los dos, aquello que le gustaría que la persona que nos está viendo mantenga en su cabeza y diga, por esto me gusta el sistema de conocimiento. Un poco alineado con lo que decía José Ignacio, la incorporación de formas de conocimiento que salen un poco de lo tradicional, pensar fuera de la caja, el arte, la cultura, las diferentes formas lingüísticas, la educación experimental, podríamos de hecho volver a ponerla sobre la palestra, entonces, volver en el fondo a pensar en formas de educación y en formas de crear conocimiento fuera del conocimiento occidental, fuera del conocimiento científico, me parece que es algo totalmente destacable y reunir diferentes como visiones de la realidad también. José Ignacio, brevemente. A mí me parece sumamente destacable ya el simplemente o el solo hecho de que se regulen los sistemas de conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento permite educación y la educación permite libertad y la libertad es lo que queremos lograr a través de la democracia. Por lo tanto, que se valore esto en la carta fundamental o en el borrador de nueva carta fundamental, lo que hace es fortalecer y permitir un adecuado desarrollo de todo el resto del sistema de derechos fundamentales y un adecuado funcionamiento de la República. Francisca, José Ignacio, desgraciadamente se nos ha agotado el tiempo. Podíamos haber seguido conversando de sistemas de conocimiento porque tiene varias derivadas, pero nos parece que ha sido una muy buena pincelada para que los auditores, por supuesto, conozcan un capítulo tan relevante y tan novedoso que viene en el borrador sobre el cual van a tener que pronunciarse en septiembre. Y nos empezamos a despedir, Maca, en nombres de Heladera Sur, de Mi Voz, de The Clinic y de Súbela. Queremos agradecerles que hayan estado con nosotros. Recuerden que el próximo 4 de septiembre los chilenos tenemos una gran, gran obligación decidir si aceptamos o si rechazamos una nueva constitución. Y lo estamos haciendo en este programa para explorar desde aquí, desde el Palacio Pereira con todas las normas de sanidad que nos ha exigido la autoridad para que ustedes puedan sintonizar estos capítulos en el orden que quieras, al horario que quiera estar en on demand en todas las plataformas de nuestros medios y sus respectivas redes sociales. Nos reencontramos, por tanto, en el próximo tema, en el próximo capítulo. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!